Si no produce Pura banda loca, la troca, no va a la boca Le subamos los dientes de la mazorca Y soporta que Dios se aprieta pero en orca Andamos taloneando en los mares como las orcas Gil, el alguacil, el pequeño vil Ni siquiera tiene esferio pero ya andas de alucin Ahora me ves relajado contándote los de a mil Siempre cuidando la zona como todo un alguacil Guacho no hay otra manera Me visto de negro como la pantera Para no cagarla te toco madera Con toda la jauría por la carretera ¿Quién llegó? Soy yo El de la voz del barrio, plebe Llévesela leve, my bro, que yo Ando como se debe y bebe Que me cuidan por el callejón Que me cuidan por el callejón Tirosos Ni consuma, cumba, cumba Van a poder tumbarme ni estando en la tumba Tumba, soy el querer de tu poder Y el que más zumba, zumba Y el que más zumba, zumba Ni consuma, cumba, cumba Van a poder tumbarme ni estando en la tumba Soy el querer de tu poder y el que más zumba Y el que más zumba, zumba, cumba, 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 cumba No te confundas, no soy como tú Sabes que me la pelas, güey, aunque te duela Soy otro conjuro del B.B.D. Babidi Bú, bú Me la pelas con tu crew Te miro de lejos, tú gana el sasú Y al que no le guste, que chinga su cu Si hablo de pendejos, apareces tú Bú, bú Me la pelas con tu crew Te miro de lejos, tú gana el sasú Y al que no le guste, que chinga su cu Si hablo de pendejos, apareces tú Ni consuma, cumba, cumba Van a poder tumbarme ni estando en la tumba Soy el querer de tu poder Y el que más zumba, zumba Y el que más zumba, zumba Ni consuma, cumba, cumba Van a poder tumbarme ni estando en la tumba Soy el querer de tu poder Y el que más zumba Y el que más zumba, zumba